No, 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 no... 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 No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... 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 No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... 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 No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Suscríbete! ¡Buenca la trámite sin media Dumbre! ¡Dos, tres! ¡Nosimo de ese número dos! ¡Llindipiuio! ¡Lindipiuio! ¡Vaya este número uno! ¡Llindipiuio! ¡Llindipiuio! ¡Elpeía este, el peeningúriño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ven fa allá! ¡Fîfle! ¡Fîfle! 23 a 7 Tiene 4 FAO Ya digo Maicelo que venga pronto Para que vea este campeonato Y lo va a ver por Youtube Por la televisión Lo tiene Maicelo, lo tiene nuevo Maicelo ya está pegado Ya está pegado alante Ya está pegado Y el campeonato va a tener nuevo para el grupo Campeonato va a tener nuevo para el grupo Si uno gana, la es cero ¿Cuántas no tienen nuevo? Los pantalones y vainas que les mando una caja Eso es mi técnica Eso es mi técnica Eso es mi técnica nuevo Eso es mi técnica Campeón, Bogón, Bogón Como dije, la cremita de tu visita Gracias a mi madre 23 a 7 Y le queremos dar gracias Por acompañarnos Estaba con ellos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mensaya activado! ¡Ahí está para mí! ¡No lo veis, te rivales! ¡No lo veis! 7-23, segundo cuarto. acá está ahí. ¡Aquí está! Hasta afuera. Y eso que la gente del barrio no ha llegado todavía. ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Hombre! 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 ¡Brisita! ¡Suega el asmanático! ¡Bai 8! ¡Bai 8! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Cómala! 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 ¡B快ads! ¡Bien! 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 ¡B sea! ¡Bien! Fiki, Josué sube. ¡Hombre, visita! ¡Visita! ¡Solo aquí! Fiki, defiende que vos lo leyes. Fiki, defiende que vos lo leyes. No hay que hacer más o menos. ¡Fiki, defiende! ¡Fiki, defiende! ¡Fiki, defiende! ¡Suega, Josué! ¡Josué! ¡Rompe! ¡Bien! ¡No leyes! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Solo aquí! ¡Vivo, vivo! ¡No leyes! ¡ ahorita! ¡Hombre! ¡Adiós! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡No leyes! ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Puégale! 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 ¡Alebre! ¡Sígalo! 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 ¡Puégale! 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 ¡ Escusa, hermana mía. Escusa. Veintinueve no me imagino. ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venome! 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 ¡Hey! ¡Venome. ¡Venomen! ¡Venome! La monarquía de mi vida es la casita, es la casita. No me asesoré mucha cosa por ahí. No me asesoré por aquí, nunca te usamos la casita. Atarán, atarán. Después me voy a caer, chau. La gente es maicero. La monarquía, chau. Estaba en la barra. Estaba en la barra. Estaba en la barra. ¡Suscríbete! 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 ¡Así no lo canta aquí Moral! ¡Eja tan cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Hombre! 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 No caigo hoy, ya voy a paro. Hombre, hombre, hombre. 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 Dos sueltos de uno. Hombre. Hecho con un millón. ¡Caro, bújala! ¡Caro, bújala! ¡Caro, bújala! ¡Caro, bújala! ¡Caro, bújala! ¡Caro, bújala! ¡Toy 19! ¡Toy 19! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva, Viva, 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 Viva! ¡Viva, Viva, 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 Viva! ¡Viva, Viva, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, ¿qué está 있었 timedáveras? ¡Gracias! 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 «iano jugadores» ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! 49 y 16. ¡No te sigamos entiendo. Ya demasiado. ¡No te sigamos entiendo! Ya se nos lo viven. ¡No hay un rack! ¡Aquí no se paga! Hola, que yo viento cerveza. A tus chavos vienen aquí con una belleza. ¿Qué a ti? ¿Está muy? ¿Qué a ti? ¿Qué a ti? ¿Qué a ti? En un resort. ¿Qué a ti? ¿Qué a ti? ¿No tu, no ¡Gracias! 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 ¡Oh lotito! ¡M glide! ¡Dial D! ¡Dial D! ¡Dial D! ¡Dial D! Todo el mundo quiere grabar ¡Dial D! ¡Oh lotito! ¡Yo quiero grabar! ¡No hay nadie! La gente de Maixuega está bien ¡No hay tío que decir! ¡No hay tío que decir! ¡No hay allá! ¡Gracias! ¡Suéltalo! 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 ¡No hay Jotkin! ¡No hay Jotkin! Quien no defiende aquí, se tiene en laared ¡Fash! 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 Cosué, ven! Cosué, ven No estamos jugando Ahí está viendo algo, eh Vamos en el segundo nombre Vamos en el segundo nombre Vamos en el segundo nombre Vamos en el segundo lugar Allí vamos en el segundo lugar Vamos en el segundo lugar ¡Soy! ¡Muy a la vaca! ¡Muy a la vaca! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aquí hay agua, oye! Aquí hay agua. Aquí hay agua. Aquí hay agua. Aquí hay agua. 24-25. Ambos movimientos son campeones. Así que para el resultado hay un campeón, pero también puede ser campeón. Aquí hay que pensar en el candidato. Gracias. Gracias, gracias.